Ok chicos, en esta ocasión vamos a estar haciendo las summons por el nuevo Escanor Hasta se me paró tantito Pero bueno, antes de comenzar, quiero decirles que si es que el video recibe bastante buen apoyo Pongámosle una meta de, que dicen, más de 600 likes Voy a sortear esta cuenta Lo sé, lo sé, me estoy viniendo muy arriba Pero la verdad es que yo sé que a mucha gente le hace ilusión jugar con este personaje O empezar la versión JP Y qué mejor momento que empezar ahora Así que bueno, ya saben, vayan dejando su bonito like Suscríbanse, activen la campanita para que se enteren cuando haga el directo Haciendo el sorteito de la cuenta Y claro, si quieren estar aún más al pendiente, pueden seguirme en Instagram Ahí voy publicando las cositas Y también ahí voy a anunciar cuándo será el directo Y si es que llegamos a la meta Pero bueno, para los que no conozcan el banner Tranquilos, no se preocupen Aquí se los presento yo Como pueden ver, es un banner bastante Ok, pero bastante bueno Simplemente porque de entrada, como vieron Aquí tenemos al Meli, Meli traidor Y yo sé que muchos de ustedes todavía no lo consiguieron Y además, los que ya lo tienen Obviamente no querían mal unos dos pesitos de este pedazo de personaje Pero a ver, de todas formas, obviamente No todo es color de rosa En este banner tenemos personajes como el Escanor Rojo O el Escanor Verde Pero que a ver, es una buena excusa de Netmarble Porque la temática de este banner es el nuevo The One Así que, bueno De todas formas, la probabilidad que nos toque estos personajes Son muy bajas Así que, no sé Dudo mucho que nos toque Un hombre puede soñar Pero bueno, ya me cae un mes Y comencemos con las sumas Ok, esta no pinta nada Esta no pinta nada Ok Miren, como para que vean Que esta cuenta literal está desde cero Desde cero Ah, y cierto Miren, no voy a tirar las 1400 Ok, no voy a tirar las 1400 Solo quiero tirar 900 Quiero que la persona que se gane esta cuenta Si es que llegamos a la meta Pues tenga la ilusión de poder tirar aunque sea 600 O lo que sobre Pero a ver Ey, yo sé que solo vamos 60 gemas Pero amigo Son 60 gemas Por favor Eh, quiero A ver, miren Para los que no sepan Hay una nueva animación Quiero que no sea la nueva animación Va, yo Ok, es que me rojo Pero, ok Es lo de Es lo de Va, va Va, miren No toco nada Este, bueno La cosa es que hay una nueva animación Eh, es un nuevo sol Y básicamente A lo que hemos visto Como que parece que va a asegurar El personaje del banner O sea, el personaje del momento En este caso sería el nuevo Tawán Y, amigo Que recuerdos, eh Esta era la mejor animación Para mí Hasta el momento De De Gran Cross ¡Buru! ¡Conta! ¡Oh! Pero en definitiva La nueva animación del escanador Eh, lo deja muy atrás, eh A ver Si nos toca un traidor En esta cuenta Eh, bastante bien Uno Creo que estaba en el puesto Número 7 u 8 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ay! No, no, no Eh, a ver Gente Estaba en el puesto 6 Casi Bueno Los Eldris Está bien No sirve No sirve Pero obviamente Estaría mil veces mejor Un Tawán 6 de 6 ¿Se imaginan que saquemos Tawán 6 de 6 En una solo ratación? Nah, de locosa Te estás volviendo Un soñador muy bueno, Max A ver Vale la pena soñar Ok, te no pinta nada Skype De uno Skype Y cierto Si ustedes creen que Las gemas Es lo único bueno Que tiene esta cuenta No, 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 no No vieron ni siquiera Los tickets que tienen Y los presos Eh, eh, eh A ver Eh, eh Está bien Y me sábamos muy bien Los tickets Y todos los materiales Que tiene A ver, los materiales No vamos a ver No los vamos a ver Porque lo tiene bloqueado Si no me equivoco Ok Uy Furu Conta Miren Skype El Skype de la suerte Pau Nah Ja, ja, nah Nah Me salió la furra Nah Terrible Bueno, miren Palos furros Ahí tienen a Camila Ok Esta no pinta nada A ver Pasé las primeras 300 Nos está yendo relativamente Bien Ja, ja, ja Seguimos sacando Nuevas oportunidades de SR Ja, ja Se me hace un poco raro Se me hace un poco raro Ver a Ok, Jail Rojo Pero No hay sol La Skype Este Ver personajes de SR Está bastante bueno Miren Sería muy triste Muy triste Que nos vayamos Y ver la nueva animación Dale Nelmar No te pido mucho Solo quiero la nueva animación De verdad Solo quiero la nueva animación No pido mucho Quiero la nueva animación Y si luego nos das tus pesitos Del traidor Del Dawan De la Eli Chichona Y de todos Estaría muy bien Amigo, ves que hay muchísimos SRs Hay demasiados SRs Y casi A ver En 300 No casi no salió nada Eh Y a ver Y eso que se supone Que cuando una cuenta Es nueva La suerte que tiene Es más grande De hecho Mi teoría también es De que mientras más Que más tienes Muy probablemente Menos suerte vas a tener Ok Por favor Que sea el nuevo Sol Y aparte Full Counter Que sea el nuevo Sol Por favor Es de noche gente Es de noche Ok Emocioname Emocioname Va Va Dale 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 Sale Escanor Ven Escanor Defiéndenos Que épico Me corro Hombre ya listo Me voy feliz Lee no quiero más Uno Otro Ok Creo que están en el puesto 8 Ahora si creo que están en el puesto 8 Número 7 Por ahí no lo sé Uno Dos Tres Cuatro Ok Desde aquí voy a ir lentito No quiero No quiero Esquipear la nueva animación del Escanor Seis Ok Si está en el 7 O 8 Y 7 Ok Se viene Se viene 8 Oh 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 Escanor Escanor Está guay Este es muy bueno Me encanta Vente que te manoseo Está guay Amigo Está bueno Este Me encanta Me fácil El nuevo Escanor Amigo Se ve muy bien Ay Este es Escanor Que les puedo decir Gente Que les puedo decir A mi me encanta El Escanor O sea Para mi Escanor Es el mejor Pecado capital Sin ninguna duda Es mi favorito Ok Supuestamente En el SCR Creo que aseguraba Un festival Si o si No sé si era las 300 A 600 Pero Como es habitual en el canal Vamos a hacer nuestro ritual Para que nos salga Un buen personaje Esca Esca Escanor Esca Esca Escanor Esca Esca Escanor Esca Esca Escanor Miren Para el que se gane la cuenta Va a ser los pájaros Relativamente fácil Ok Esca Hay rojo Dos No Y va a ser muchas cosas Solo así Va No sirve Y si nos sale El arbus También estaría muy bueno Igual que con que nos salga Todos los personajes Que están en el banner Excepto Los malos Pues Todo bien El arbus El arbus El arbus El arbus Ok Nos está yendo bien Miran o no Nos está yendo Bastante bien En las summons Miren No sé si Solamente el Escanor O bueno El personaje de banner Ahora tipo Va a salir solamente Cuando salga La nueva animación No lo sé No lo sé No lo sé Ahorita vamos a ver Si nos sale En una de estas Summons normales Sin animación de Escanor Creo que Lo vamos a confirmar De hecho Quién sabe Capaz ahora va a ser así Ok Este nuevo personaje Que no tenemos Ey Si nos sale el traidor También estaría muy bien Está en el puesto Número 3 creo 1 2 Si está en el 3 Está en el 3 Y 3 Va Nah Bueno A ver Van Ragnarok Si es el Ragnarok Si es el Ragnarok Va No sé Ey Ja Ja Ey Doble personaje Sin animación del sol Antiguo de Escanor Va 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 Bueno El antiguo Escanor Esta cuenta no lo tenía Falce ese box Está bueno Sky me rojo Sale solcito No sale solcito Sky A ver Quieran o no Están yendo Bastante bien Estas summons Están yendo Bastante Bastante bien Ya tenemos Para el ciervo Y para el pájaro Nos falta para los lobos Que rojo No sale solcito Y bueno Dupecito de mamaguelda Bueno No es necesario Pero Se aprecia Vamos Otro solcito Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó la vaina Esa Vamos por favor Nah Dale No seas Tacañones Marvel Dame mi droga De por sí Lo bueno es que tenemos Un Dawan Asegurado 2 de 6 En este momento Eh Pero Tacañón Un Dawan 3 de 6 Gente No estaría mal Recuerden que la pasiva O bueno La ulti De Dawan Pues Mientras más Dupeadito Estén Mejores Tricamente es su pasiva Se dieron cuenta Por lo que vieron Cómo funciona Tricamente es como su pasiva No sé por qué No lo agregaron Dentro de la pasiva Supongo que porque Que se yo Era ya demasiado texto Y prefirieron darle Mucho texto A la ultimate Bueno Nuevo personaje SCR No sé si Ey Capaz sea el traidor El BriBri Se lo juro Nunca me acuerdo Que asegura Yo sé que varias veces Me lo dijeron Pero nunca me acuerdo Por ejemplo El signo del pecado Obviamente es un pecado Bla 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 El full counter Puede ser lo que sea Pero de ahí No me acuerdo Para absolutamente nada Que puede ser Aprovecho y todo Mi cafecito Ay que rico Uy no Está en la ultima Sky Ey Wow Buenísimo Que festival Ey Recuerda que todavía No sale su reliquia Así pues Quien sabe De todas formas Se sigue ocupando bastante Para farmear Y torres Y ese tipo de cosas Así que viene bastante bien Ok No hay sol No hay nada Hoy es día al revés Va Literal gente Solo nos falta El traidor Se podría decir Vamos Ya con el traidor Esta cuenta Lo va a tener todo Eh Ok Ok No hay sol Dale Un traidor Red Marrel Un traidorcito Por favorcito Un traidorcito No pido muchito Dale Un traidor Ok No pinta nada Skype 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 Ya GG Va 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 El nuevo Chandler Eh Nos salió el nuevo Zeldris Y nos salió el nuevo Chandler Eh Más adelante Pues se saca En la segunda parte En el Marvel Un Kunzak Pues quien sabe Quien sabe También esta cuenta Estaría pochita Pero bueno Ya llegamos a las 600 Ya saben que significa Esca 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 El traidor Literal Se ocupa Para todo Para el pájaro Eh Para el ciervo Y para farmeo Para PPP PPP Para todo Bueno parece que nos vamos a ir con Varios personajes Ya estamos en los últimos Y sin el traidor Nah Nah Yo confío Manito Yo confío De la fumada Poderosa Manito Ok Ojito Se quedó pegado ¿Será por algo? Nah 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 Eh Retiro lo dicho Va buenísimo Tiene al Arbus Amigo Tener al Arbus Mínimo uno de seis Ah bro Viene muy bien Ok esca en rojo Pero solcito No no hay solcito No me hace este mi solcito Si nos toca un solcito más Yo me voy feliz ¿Va? Humildemente Jejejeje Dale Netmarvel Otro escanador Escanor 3 de 6 Va ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí funciona! Ja Gente El truco es llorar a Netmarvel Ja Ja ¡Vamos! ¡Qué pedazo de cuenta! ¡Amigo! ¡Qué pedazo de cuenta! ¡Dios! Va 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 A nada de quedarme en esta cuenta ¡Aléjate satanás! Amigo ¿Qué es que un escanecí en una rotación? ¡Un da war! Un nuevo da war Hasta yo me emociono ¡Bien! 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 ¡Es como que va si transformaste! ¡Dale! ¡Oh! A ver ¡A ver! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es doble! ¡Es doble! ¡Ah! ¿Qué? ¿Doble escanor? ¿Se imaginan? ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué? ¡Tres! ¡Fueron tres! El antiguo escanor ¡Pero va! ¡Va va va va! ¡Este! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua mua 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 mua! ¡Ya! ¡Escanor 13 gente! Técnicamente escanor 13 ¡Fueron tres! ¡What the fuck! Oigan Ahora el nuevo escanor También va a asegurar dos O sea ¿Te puede asegurar dos O cómo es la cosa? A ver a ver a ver Ok A ver a ver No me esperaba ese fake out para nada Yo creo que ni ustedes ¿Va? ¿Y? ¿Este es? Creo que estaba en el noveno No sé una vaina así Y... Va 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 ¡Naaaaa! ¡Eso! ¡Ey! Bueno Había estado muy god Que tipo Como gracias a la animación Te asolaban ¿Qué se yo? Dos dupes del nuevo personaje O que no Hombre Hubiera estado bien loco Hubiera estado bien locos No salió todos los escanores Esta cuenta está bendita Esta cuenta está bendita Vamos Ya Onda 1 3 Amigo Que a mí empezaron Empezar a jugar con un davantre de ese De locos Y de hecho No sabemos si este escanor También va a poder servir Para farmear el pájaro El ciervo El lobo Pues quién sabe Hay que probar Hay que probar Así que Pues ¿Sería buen reemplazo del traidor? No lo sabemos Nah Pero hey Que nos salga un traidor Por favor Un traidorcito ¿No? Ok No pinta nada de Skype Dale un traidor Netmarvel No pedimos mucho Esto no nos falta ¿Cuánto? 40 Dos sumos más Y completamos a 900 Eh Ok Ya De Skype Nah En el Marvel No seas codo Dame Un traidorcito Please Dale 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 Es que me rojo Solcito Que rojo Ay Casi eh Bueno No nos fuimos con todo Pero amigo Un Tawancito 3 de 6 Eli Chichona Arbus Solacid Bastante personas Bueno ¿Qué más puedes pedir? Raka Así que bueno Ey Prometidos deuda No sé si lo mencioné Pero como decía No voy a tirar todas las gemas Para el que posiblemente Se gane esta cuentita Pues si quiere Ahorra para la segunda parte Obviamente que se viene El aniversario 3.5 Oppo si quiere tirar Más gemas Por el Dawan Que lo haga Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más tiene esta cuenta? Gente Aparte de todo lo que sacamos Ah Me encanta Me fascina Bueno y aparte de todo Los SR Es que miren De verdad que no tenía Nada de esta cuenta Estaba Estaba totalmente Ni siquiera los SR tenía Estaba todo el BC No me encanta Neo 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 Hasta los R Miren Ni siquiera tenía Todos los R Increíble Increíble What? ¿Tenía una reliquia? ¿O qué significa esto? O sea que tiene una reliquia What the fuck? Pero a ver ¿A quién no le encantaría Empezar a jugar Con este pedazo de cuenta? Un Dawancito Amigo Oh me encanta Me encanta A mí no me fascina Bastante rojito Para mi gusto Pero eso No le quita Lo épico hermano Un Dawancito 3 de 6 Gente ¿A quién no le encantaría Empezar con un Dawancito 3 de 6? A mí me fascinaría Pero bueno Como pueden ver también Esta cuenta lo que tiene de bueno Es que Cuando hagan Tipo Ni siquiera los tutoriales Están hechos Pueden reclamar las gemas De los tutoriales De los logros Que ahorita van a ver Que son muchas Pero que muchas más gemas Y ¿A ver dónde está? Déjame checo Las nuevas skins del Dawan Que están muy buenas Muy muy buenas Esta no Esta está feísima Perdón Ey Si hay alguien que le gusta Está bien hermano Respeto tus malos gustos Pero es que tienen que admitirlo La skin del UR Está horrible No sé A mí lo personal No me gusta Las otras Estas están buenísimas Esta es la mejor Sin ninguna duda Esta la de acá Esta también está muy buena La verdad Está muy muy buena Las skins de armas Pues técnicamente son guantes Me encanta como se ve En serio La skin negra es buenísima Aunque en lo personal Me gusta El de la barbita No le queda muy bien Aunque si se dan cuenta Si le hubieran dado Animación de fueguito También a la barba Hubiera estado muy got Pero bueno Esta le queda muy bien Como coronita Creo que sería La skin esta de por acá Si si Es como así Diosescanor Como tiene que ser Diosescanor Pero bueno Como les decía Esta cuentita Tiene para reclamar Artísimas gemas Artísimas gemas Tiene un vergo de logros Como pueden ver Tiene artísimos logros Bastantes Para que puedan reclamar Bastantes gemas Demasiadas gemas Así que Si creían que solamente Las 590 gemas Que sobramos Eran lo único que iban a tener Pues no Y eso chicos Que no vieron el almacén Porque para ver el almacén Tenemos que bloquear la historia Yo creo que cuando hagamos El sorteo Vamos a hacer un poco De la historia de esta cuenta Para poder bloquear El almacén Y poder ver Que tiene Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que les haya entretenido Que es lo más Más importante De nuevo No olviden dejar su like Suscribirse Para que se enteren Del próximo directo Y de próximos videos En el canal Obviamente en el próximo video Vamos a estar probando Al nuevo Daewon Si o si Vamos a hacer la de su showcase Y bla 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 Mucha suerte a todos Y también a todos los que Tiraron por el nuevo Daewon En la versión JP Espero que les haya ido Bastante bien Ahora si Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Adiós Adiós